Estar dirigido por Adriana y Pilar y posteriormente Córnea con Nicolás y conmigo. Muchas gracias. Adri. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por estar acá tan temprano. Sabemos que no fue fácil entrar, pero bueno, estamos y empezamos. Así que lo invito a Diego. Diego, empezá con tu charla de PISC. Y le pido por favor al doctor Franco Pakoslaski que ya esté preparado para la discusión. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo le voy a... vamos a hablar rápidamente. De un caso de un paciente de 26 años que concurre porque quiere ver mejor sin usar anteojos. Tiene una agudeza visual en el ojo derecho 8 en 10, ojo izquierdo 6 en 10. Una refracción astigmática y miópica bastante piola para operar. Topográficamente, paquimectricamente todo bien. Break up time bien. Y se decide realizar la cirugía. Todo perfecto. A las 24 horas del control, 10 décimas a ambos ojos. Felices, se va a la casa. Hasta el cuarto día. Al cuarto día manda un mensajito donde me dice Diego, estoy viendo un poquito borroso, siento los ojos medio raros. Veníte a la clínica, te veo. Y veo eso, como un depósito granular en el total de la córnea y la agudeza visual que había bajado a 6 y 4 en 10. Entonces comienzo a pensar en todo tipo de complicaciones asociadas a la SIC. Dentro de ellas me quedo con un cuadrito donde tengo por el tiempo que el DLK, el CTK y la infección son las que estarían en riesgo o las que podría pensar. Voy a la imagen de mi paciente, las comparo y tengo que queratitis central tóxica es la primera que voy a poner en discusión. Porque es una opacificación corneal no inflamatoria aguda, pero lo que tiene es que es autolimitada. Así que me relajo un poquito con eso. Voy de nuevo a la imagen de mi paciente, sigo comparando, no me parecía. Me queda la queratitis infecciosa dentro del tiempo de evolución o aparición. La imagen de la queratitis infecciosa mucho no me daba. Pienso en la temprana que está dada por estafilo y estrepto, pero como no me daba, tomo una pequeña muestra sin levantar flap por el momento. No había ningún tipo de tensión, así que también queda descartada. Y comienzo a pensar ya en una entidad que es la queratopatía lamelar difusa o el DLK o el síndrome de Sahara-Sans. Que es una reacción inflamatoria que aparece en un posoperatorio precoz y tiene un depósito granular en el total de la córnea. Hay cuatro etapas donde empieza desde afuera hacia adentro el depósito hasta que termina con la necrosis del flap, que es lo que todo el mundo le teme. El inicio del tratamiento se hace con corticoides. No tengo ningún interés con ningún laboratorio, pero eso es lo que usé. Corticoides sistémicos y tópicos. ¿24 horas de tratamiento? Nada. El paciente estaba exactamente igual, no había mejora. Después de eso, lo meto a quirófano, levanto el flap, un lavado con ringer y con dexa, ponemos lente de contacto y sigue con los corticoides tópicos. A las 24 horas, nada. Es más, ya el ojo se veía un poquito más duro, la pupila un poquito más lenta, algo poco reactivo. Tomo la presión, pío de 15 y 25. No es muy confiable porque tenía un flap donde la presión no me lo indica y esto ya estoy convencido de que no es un DLK. Entonces, comienzo a pensar en los otros tipos de opciones. Le hago un OCT de cámara anterior y veo que tengo una separación entre el flap y el estroma, como una línea o como una sombra, que es lo que me está generando la dificultad. Pienso en mi tratamiento y veo que es corticoides a pasto, corticoides por todos lados. Y de ahí me voy a mi cuadro nuevamente, donde había rechazado por el tiempo y tengo que el PISC es una que yo no había pensado porque aparece un tiempo más tarde o en un periodo posterior. Después me entero que el paciente era usuario de Tobradex. Entonces, él usaba a demanda y como quería. Pienso en la queratitis estromal, asociada al corticoides, que es la entidad más frecuente en la que uno puede confundir un Sahara Sans con un PISC. Si ocurre, porque hay una hipertensión ocular, eso me lleva a un edema estromal y eso es la extravasación del líquido en la entrecara que me lleva a la disminución de la visión. Entonces, hago el tratamiento que corresponde, suspendemos corticoides, damos hipotensores oculares, a las 72 horas repetimos el estudio, todos felices y contentos, baja el flap, recupera la visión. Así que, por suerte, anduvo todo bien. Gracias a todos. Difícil hablar en 5 minutos. Sí, pero clarísimo. Franco. Excelente. Micrófono. Pásale a tuyo. Excelente, el caso muy didáctico. Es una entidad que muy pocas veces sospechamos porque no estamos tan acostumbrados a tomar la presión en el posoperatorio inmediato. En este caso tenías una asimetría en las presiones, lo cual te lo hizo sospechar. Seguramente la presión era mucho mayor que esos 25 por el fluido que tenés en la interfase. Otra cosa que tenemos nosotros es que tomamos con tonómetros neumáticos. Recuerden que al hacer el flap debilitamos la biomecánica corneal y generalmente las presiones son bajas, bajas cuando tomamos con el neumático, a veces 10, 12. Y si tenemos una presión de 18 o 20 tomada con el neumático, aunque parezca normal, sospechenlo de este problema. Porque podemos estar ante la presencia de la patología. Después cuando lo ves con el OCT, te coincide que el ojo que tiene menos presión es el que tiene más líquido. Y el ojo que tiene más presión, o sea que uno puede constatar mayor presión, es el que tiene menos líquido en la entrecara. Entonces el líquido me actuaría de colchón. Sí, cuando tenemos dudas usamos el Pascal. Tenemos en la clínica un Pascal y la verdad que todas esas cosas, tanto como la paquimetría y todas estas cosas, lo evita y te da una presión bastante mejor. Perfecto. De todas maneras, lo único que agregaría es que tenemos que recordar que hay un 30% de la población, tanto en miopes como en queratoconos, que van a responder al corticoide. Por lo tanto, cada vez que vamos a usar corticoides en altas dosis, como en cualquier posoperatorio, por ejemplo un trasplante, por ejemplo un crosslinking, un anillo, lo que fuera, tenemos que sospechar y tomar la presión en estos pacientes ya que el riesgo existe. Y lo peor es que cuando tenemos variaciones paquimétricas, córneas delgadas, líquido en la entrecara o lo que fuera, el factor de error es muy alto. Entonces esto, si no lo pensamos, tal vez lo pasamos de largo. Siempre hay que pensarlo antes. Hay que pensarlo incluso en pacientes operados 10 o 15 años atrás, operados con la SIC. Hay que pensarlo porque comienzan con el uso de corticoide por alguna otra patología y hacen la hipertensión, la hipertensión, el edema estromal. Perfecto. Muy bien. Sí. Mientras tanto, que se prepara el Ricardo, te vas preparando para la próxima charla. Muchas gracias. En los posopestrobios de catarata en los pacientes con la SIC pasa algo muy similar. Claro. Porque se hidrata el flap, cambia la refracción, a veces encontramos líquido en la entrecara y después se normaliza todo. Pero ahí es esencial el tema de la presión. En realidad lo que me generó a mí un poco más de pánico, si querés decirlo, es que desde la clasificación del Sahara Sanz estaba en un estadio 3 que ya tenía comprometida toda la córnea. Yo creo que veía las olas moverse adentro, en el centro de la córnea. Y digo, bueno, de ahí es la necrosis. El paso que sigue es la necrosis. Entonces, por eso era la acción y la obsesión por un chico de 26 años que no quería usar bastante ojos. Bien. Seguimos ahora. Le tenemos que agradecer especialmente a nuestro amigo Ricardo Noce, que va a dar la charla de Pablo Rodríguez, acerca de anillos y PRK para alta miopía. Sabemos que el manejo de las altas miopías en Brasil no es exactamente igual al que tenemos aquí en Argentina, así que nos pareció un tema extremadamente interesante. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar acá en FacuExtrema. Yo voy a presentar en inglés porque es un poquito más fácil para mí. So, a long time ago, it started for the coronary rings using for high myopia. The first implantation was in 1991. First, for the use of correcting only myopia, and then after astigmatism, and most popular is keratoconus. So, we have in Brazil also some other techniques for correcting high myopia. But the idea of this study that Pablo is conducting in Brazil is trying to use the intracoronal rings for the treatment of high myopia in patients that we cannot use eczema lasers for the treatment. So, it was published first for the correction of myopia, and during the time we stopped using it for high myopia, and then just because the quality of the treatment with lasers was much better. And now, new technologists came to understand the cornea, also using the corvus to understand the biomechanics of the cornea, and we can use all these devices with also pentacan and tomography, cornea tomography and corvus. So, we can analyze the cornea, and it's biomechanic, biomechanic, too. So, the idea was to combine cornea stability using intracorneal rings, and I wanted you to listen to the music, but it's okay. So, the idea was to combine intracorneal rings, and PRK, so to correct the residual myopia. So, Pablo is using the Zimer Z6 to create a tunnel for the intracorneal ring segment implantation. We are conducting this study in our clinic in Sao Paulo. I'm also co-author of this study, so we're including patients between 6 and 14 diopters of myopia. We're using 320 degrees intracorneal rings for a very nice planation, and then we're correcting the residual myopia and astigmatism with PRK over the intracorneal rings. So, we use small optical zone treatments within the intracorneal rings borders. We apply mitomycin C for one minute after the treatment, and then we analyze the cornea with the corvus, the biomechanic technique. So, this is a new technique, I think Pablo is the only one that's doing this technique in Brazil, so I think we can make some comments regarding all the techniques we have for the treatment of myopia. And this is an option, especially in a few patients. Thank you. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que hay pocas cosas más difíciles que hablar sobre el video que hizo otra persona, así que el esfuerzo y realmente muchísimas gracias. Vitaly Darchuk va a comentar tu video. Sí, bueno, muy interesante el video, antes que nada. Siempre es interesante combinar dos técnicas para resolver un problema porque podemos utilizar las ventajas de cada una de las técnicas por separado. Por ejemplo, en el caso de los anillos, como vos decías, el no compromiso de la biomecánica, de la cornea, la reversibilidad posible, que por ahí se pierde un poco con la PRK. Y aprovechar la ventaja de la PRK que es fundamentalmente la precisión, mucho mayor que la de los anillos. Ahora bien, en estos casos por ahí el problema es que también se pueden sumar las desventajas de cada una de las técnicas. Y las desventajas por ahí de los anillos para usarlos en cirugía refractiva es una lista que puede ser bastante larga. La baja predictibilidad, como dijimos, posibilidad de inducir astigmatismos irregulares, migraciones, melting, extrusión, infecciones, depósitos, neovascularización, fluctuación, fluctuación refractiva. Y las desventajas de la PRK, bueno, especialmente cuando usamos zonas ópticas chicas, es un trabajo que hicimos junto con María José Cosentino, sabemos que se debilitan más las córneas en zonas ópticas chicas que en zonas ópticas grandes. El GES, infección y regresión en la PRK. Ahora, los procedimientos refractivos deben ser, para poder ser considerados refractivos, primero deben ser seguros, de muy bajo nivel de complicaciones y altamente predecibles. Y un último punto que es, deben ser de alta, de rápida recuperación. Ahora, tal vez la desventaja que veo en esta técnica es que el paciente tiene que esperar 6 meses entre el implante de anillos y la PRK. 6 meses realmente para un paciente refractivo me parece mucho. ¿Cuál es el paciente ideal? Yo creo que sé que, si no me equivoco, en Brasil no tienen disponibilidad de ICL, ¿no? Pero sí de Artisan Artiflex. ¿Cuál es el paciente ideal para usarlo en esta técnica? Sí. Pablo está seleccionando los pacientes. Los pacientes ideales para él son los pacientes que son candidatos también para implante de ICL o Artisan Artiflex. Con astigmatismos regulares, corneanos y miopías entre 6 y 14 dioptrias. Claro que, infelizmente, el registro de ICL en Brasil estaba con lo mismo de Artisan y Artiflex. Después, la ANVISA, que es la regulación de salud en Brasil, prohibió el uso de ICL. Ahorita estamos retornando con el tratamiento de ICL. Yo pienso que en 3 meses tenemos ICL de nuevo. Perfecto. Para mí, el mejor tratamiento son, en estos casos, con certeza, son las lentes fácricas. Yo creo que es una técnica, en principio, aceptable justamente para los casos que no podemos poner una lente fácrica porque la cámara anterior es demasiado estrecha o la conformación del iris no lo permite. Así que es algo para considerar. Así que muchas gracias por presentarnos este video. Yo solo te quiero preguntar, que no recuerdo solamente para el público, ¿cuál es la miopía más alta que tratan con PRK en Brasil? Porque los criterios no son iguales. Ustedes en Brasil operan miopías altas con PRK hasta 10, creo que lo tratan, ¿no? Hasta 10. Hasta 10, exactamente. En Brasil están acostumbrados a hacer PRK hasta 10. Así que esto de asociar, yo creo que el tema del diámetro pupilar es como límite. ¿Pilar? ¿La queratometría máxima que usan en este caso combinado? No, no tenemos un... No hay un... No, o sea... Claro. Son córneas regulares, astigmatismos regulares. Con espesuras... Buenas. Buenas, sí. Ok. Publicamos ahora en marzo una revisión en el Journal of Reflexionaries justamente de anillos. En promedio la corrección de anillos circulares son casi 8 dioptrias. Es un montón. Es bastante en realidad. Y más... Tiene dos maneras de colocarlo. Si vieron el Fento que utilizaron ahí era un Z6 y lo pueden hacer por un pocket de 300 micro de profundidad. O un túnel, en este caso grueso, que es lo que se está utilizando, que en este caso no va a interferir en la zona óptica. Y la verdad las correcciones no son nada perfectas como un PRK, pero bastante cercanas de 8 dioptrias fácilmente con esos anillos circulares. Sí, y todo ese grupo de gente que tiene cámaras estrechas, que uno se encuentra en miopías altas con cámaras chicas, existe. Y de pronto sería como una opción totalmente válida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Luis, que va a presentar un caso realmente muy interesante. Luis, muchas gracias por venir. Gracias, gracias a la invitación. Yo voy a decirle solamente, luego pedirles una pausa, un minuto, porque si no se nos pasa así. Este es un paciente... Una pausa ahí. Mira, este es un paciente con menos 3 en ambos ojos. El paciente es atópico. Entonces, por lo tanto, le gusta sobarse los ojos. Tenemos una paquimetría un poquito delgada. Esa es la topografía previa, que es una córnea normal. Y se realizó en ese tiempo con mi coquera. Tomo, párame ahí un ratito, por favor. Pausa. Y el cirujano decía, porque después ya pude ver al paciente, que se había realizado esta cirugía y había tenido unos flaps muy delgados. Este es el postoperatorio a las dos semanas, con menos 1,50, con 5 de astigmatismo en el ojo derecho. Este no es el prea, es el post. Y en el ojo izquierdo, bastante bien. Por supuesto, el paciente dice que el ojo derecho es el que no ve nada. Continúa, por favor. En la fotografía, y por eso muestro la fotografía, no se muestra nada. En realidad, la córnea es totalmente transparente, no hay ningún tipo de infección, no hay nada. Este es por el OCT, que se ve el corte en la periferia, como ustedes ven ahí. Y con una córnea, una flapa aproximadamente de 105 micras. Pon pausa ahí, por favor. Y esta es la topografía postoperatoria. Otra vez es el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y claro, a todos nos llamó la atención esa elevación central. Y en realidad, yo veía bajo la lámpara hendidura que todo estaba normal, estaba totalmente transparente, pero esa elevación. Continúa, por favor. Seguimos, es solamente lo del OCT. Y entonces entro a explorar. Ese epitelio frágil, ¿no? Que es un epitelio que ya, ahí ya más o menos tenía una idea de qué es lo que estaba pasando. Pero si continúo esa línea, me comienzo a dar cuenta de que lo que estaba pasando era que el flap se había desplazado totalmente y la córnea se había rellenado con epitelio sobre el estroma sin el flap. Vamos, hacia el lado que ustedes ven, hacia el lado derecho de ustedes. Entro a hacer la irrigación. Y vuelvo a recolocar. Pon pausa ahí, por favor, un minuto. Quizás, aprovechando este video, es mostrarles dos cosas que siempre trato de enseñar a los residentes ofelos. Primero, nunca se olviden de marcar la córnea, porque siempre después pensamos que todo es perfecto. Bueno, algunas veces no es perfecto. Y lo segundo, que en los casos que suceden, en este caso fue un flap libre, que se desplazó. El contorno realmente es un poquito oval muchas veces y eso nos puede ayudar para recolocar el flap. Sigue, por favor. Otra de las características es que el edematizar el flap, el flap se va a encoger, les digo entre comillas, en realidad. Pero que eso nos puede ayudar para justamente ver el borde, en forma más exacta, de dónde recolocarlo. Esa es la topografía posoperatoria. Solo al recolocarlo, el flap donde debería estar. Esa es la fotografía. Pausa. Y ahí lo que le quería explicar es cuál fue el error. Eso. Es la misma OCT. Lo que estábamos viendo nosotros en el OCT introoperatorio, o sea, en el OCT después de las dos semanas, antes de hacer algo, es que era el mismo grosor el flap. Lo que pasa es que estábamos viendo la parte que sí tenía flap. Por eso que estábamos midiendo 100 micras. Como no estaba enteramente desplazado, sino solamente una parte bajo el OCT por el corte que estábamos viendo, estábamos viendo el flap entero. Entonces, eso fue lo que me engañó a mí totalmente. Claro. Pero estaba dejando una media luna. Pero en el OCT todo estaba bien, de 0 a 180. Ese fue quizás lo que más llamó la atención y por eso que el grosor es el mismo, 100 micras. Era un flap delgado. Siguiente. ¿Sabes? Eso era la paquimetría. Y el otro examen visante, pero lo que les quiero mostrar es esa pausa ahí. Y esa fue la refracción final. Solamente recolocar el paciente. Bueno, esa era la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Pilar. Gracias, Luis. Buenísimo el caso. Yo te quería preguntar, en el postoperatorio inmediato, ¿ustedes usan lente de contacto después de un lacico o algo? Porque me llamó la atención que, no lo vi, me lo dijiste ahora, pero que repitalizó tan rápido. Toda esa zona que el flap no estaba. Eso por un lado. Y por otro lado, en el primer visante se ve una pequeña diferencia en el grosor del flap, en la zona temporal, con respecto a la nasal. Mínima. Creo que eran 10 micras. Pero quizás eso ya hubiera llamado un poquito la atención. Estaba un poquito desplazado. Sí. Por norma, ya desde hace muchos años, lo que hacemos es cuando tenemos flap menores o cercanos a 100 micras, en todos los ponemos lente de contacto. Claro. Tal cual. Y quizás por eso se epitilizó. Sí, tan rápido. Pero ya estaba desplazado. Claro. Y el segundo, lo que tú dices, es cierto. O sea, en la mayoría de visantes, por los cortes, aparecía normal, pero si nos vemos en el otro corte que te mostré al principio, sí hay esa pequeña diferencia que estaba cubierta con el epitelio, pero por supuesto faltaba ese pedazo de estroma. No, pero buenísimo. Mucho más. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. En el tratamiento que hiciste, al estar desplazado y que había crecido el epitelio en la entrecara, ahí vi que la solución que encontraste fue simplemente irrigar. ¿No hiciste nada más? No, porque en realidad no había crecimiento interepiteleal. O sea, nunca hubo crecimiento interepiteleal. Sino lo único que hubo fue el epitelio creciendo en la zona de estroma nuda, o de estroma libre, que no tenía flap encima. Entonces, por eso es que lo hice de esa manera. Porque el epitelio solo creció en la zona que no había estroma. En la zona que no había flap, mejor dicho. Pero por debajo del flap todo estaba libre. De hecho, estaba transparente la córnea. Totalmente. Estaba lindísima. Irregular, pero linda. Sí, irregular, pero linda. ¿Vos lo hubieras lavado con alcohol, el lecho ahí, por si acaso? Sí. Claro, me imagino. Yo lo hubiera hecho lavado con alcohol, porque siempre te pueden quedar células en la entrecara en esa parte donde había crecido y que estaba transparente. Al colocarle el flap, puede crecer células epiteliales. ¿Y qué porcentaje de alcohol utilizas para esos casos? Al 80%. Al 80% e incluso le hago algunos disparos de... Si tengo una epitilización importante, le hago algunos disparos de PTK. ¿De PTK? Sí. Hay que tener cuidado con el tema PTK porque hay que hacerlo parejo. Porque si uno lo hace solamente en una zona donde piensa... Hace eso en la irregularidad. Porque puede pasar, ¿no? Uno levanta a veces medio flap y cree limpiar esa zona y en realidad lo que está haciendo es una... Tallado. Ya, no está haciendo un tallado totalmente que después no lo tiene solución, ¿no? Hay que levantar todo y a veces hay que limpiar las dos caras, ¿no? Solamente el parénquima y el flap. Hay que pasar alcohol a dos cosas. Tuviste suerte, Lucho, ahí. Sí, como siempre. Yo en estos casos también, más que alcohol, uso solución hipotónica en el lavado. Por ahí el alcohol es un poco más agresivo. La solución hipotónica genera un shock cosmótico en las células. Entonces también disminuye el riesgo de sembrar, del sembrado. Y edematiza un poquito el flap y luego colocas la lente de contacto. Al edematizar el flap, disminuye la posibilidad de estrías. Eso es verdad. Yo creo que en esos casos uno, como dice Roberto Albertazzi, eso, eso y una misa. ¿Viste por qué? Tal cual. Yo, mira, lo que haría sería como un hincapié en el marcado de la córnea previo. Y en la obsesión, en el control postoperatorio, si tuviste un free cap. Esa sería la... Como más o menos para que no siga pasando. O evaluar un flap un poquito más gordito y dejarlo sin lente de contacto como para que el dolor del paciente sea la alarma. Porque la ulcerita esa, el dolor tipo ulcera, hubiera sido la alarma y te hubiera generado o retardado el crecimiento epiterial y todo y lo hubieras visto ahí en la lámpara sin la lente de contacto. Me parece como una autocrítica. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? No, de todas maneras creo... Perdón. Sí. No, no, perdón. No, creo que es muy importante, como decíamos antes, si nosotros no pensamos lo que nos puede estar pasando, es difícil que lo veamos. O sea, hay cosas que uno tiene que empezar a tener como armas cerebrales de decir, a ver, ¿por qué me puede estar pasando esto? Bueno, se puede haber desplazado el flap y no estar viéndolo porque era un flap muy delgado y el epitelio está haciendo esta diferencia. O sea, es como algo que uno no lo pensaría a priori. ¿No es cierto? Igual tenía 100 micras. El SBK hace flaps de 80, 90. O sea, era un flap delgado, pero estaba bien, no estaba mal. Era un buen flap. No se veía pie en ningún lado. No, por eso era un buen flap. Nada. Marcelo. El riesgo de hacer flaps delgados con microquerátomo es que el ángulo de entrada no es exactamente, es muy bajo el ángulo de entrada. Es de aproximadamente 20, 25 grados. En cambio, si se puede hacer un flap delgado con fento, que calza perfectamente aún no marcando. Entonces es mucho más difícil que se desplace un flap con fento que un flap hecho con microquerátomo. Bueno, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Luis. Y gracias a los panelistas. Seguimos ahora adelante con el doctor Vitali Darchuk. Muchísimas gracias por la invitación. Podemos... Ahí está. Bueno, muchos pacientes con queratomía radial sabemos que presentan shifts hipermetrópicos, astigmatismos irregulares, fluctuación visual. Y además, estas complicaciones generalmente suelen ser progresivas e incluso suelen empeorar con los intentos de corrección refractiva. Por ejemplo, la SIC, que para mí está contraindicada en estos casos, e incluso con la PRK. Ahora, sabemos que las queratomías radiales funcionan debilitando la córnea. Y justamente su efecto refractivo se produce por la debilitación, el debilitamiento de la córnea. Pero también sus complicaciones se producen por esto. El Krojinkien refuerza la córnea. Entonces la pregunta, ¿similar resultados podemos obtener de reforzamiento de la córnea en estos casos? Voy a presentarles dos casos. Este, por ejemplo, es un paciente de 35 años que fue operado de queratomía radial en los dos ojos a los 17 años. El ojo izquierdo está bien, pero en el ojo derecho tuvo un astigmatismo lentamente progresivo que llegó a ser de cuatro dioptrías a esta edad. Vemos una córnea bastante asimétrica en realidad en los dos ojos. Vemos el espesor, bueno, acá vemos las fotos, las queratomías radiales astigmáticas. Eran queratomías radiales astigmáticas. Vemos el OCT, el adelgazamiento a nivel de la incisión periférica. Vemos los dos ojos. El OCT con el adelgazamiento a nivel de la incisión. ¿Qué decimos hacer en este caso? Bueno, esto tiene ya unos años el video. Un LASEC, pero combinado con crosslinking a Bedron, crosslinking acelerado. El LASEC no tiene tal vez nada en particular. Hacemos la desepitelización. Levantamos el epitelio, secamos y a continuación hacemos la queratectomía fotorefractiva. Aplicamos el eximer láser, tratamos el astigmatismo y luego empezamos con el crosslinking. Uso riboflavina vivex rapid con el protocolo Avedro. Es una riboflavina del 0,1% en hidroxibropil medilcelulosa. La aplicación la hacemos durante 10 minutos. Y a continuación vamos directamente a irradiar la córnea con el crosslinking Avedro. Usando 30 miliwatts, una dosis total de 7.2 joules en forma pulsada. Esa es la forma pulsada para obtener el mayor crosslinking posible en un tiempo de 8 minutos. Colocamos una lente de contacto y terminamos. Este paciente nos entusiasmó porque tuvo una, como veremos ahora, una excelente mejoría en su audiencia visual sin corrección. A los 6 meses ya veía 20-30 con un mínimo astigmatismo. Corregía 20-25. Vemos la topografía. Pero lo más interesante es que a los 5 años este paciente seguía con una graduación muy estable y con una excelente agudeza visual sin corrección. Lo que nos entusiasmó a seguir y aplicar este tratamiento en muchos otros casos. Por ejemplo, este caso es muy interesante. Es un paciente que me fue derivado por una diplopia monocular después de una cirugía de catarata. Es un paciente de 68 años operado con creatomía radial y astigmática. En el ojo derecho entonces tenía la diplopia y esta mala agudeza visual. Vemos la topografía muy asimétrica que justifica la diplopia monocular. ¿Qué le hicimos a este paciente? Bueno, le hice una PRK guiada por Pentacam. La irregularidad que tenía era tan grande que no era posible el registro topográfico. Así que lo hicimos guiado por Pentacam, que lo pudo registrar. Y luego, a continuación, le hicimos el tratamiento crosslink en Avedro en modo pulsado, 7.2 joules. Acá vemos con adición de oxígeno. Le hice, ya ahora le estoy haciendo adición de oxígeno. Vemos el perfil de ablación. A los seis meses, esta vemos la preoperatoria y la posoperatoria aquí a mi derecha. A los seis meses, si bien aquí en la normatizada no parece tanta diferencia, pero si vemos los valores realmente hay una regularización importante. Que incluso aquí lo vemos mejor en la absoluta. El área pupilar está mucho más regular. Pero lo más interesante, a los dos años, la paciente sigue estable. Vemos la topografía a los seis meses y a los dos años está muy estable. Hasta yo diría incluso mejoró. Entonces, combinar el eximer láser en superficie con crosslinking en pacientes con creatomía radial puede ser una opción para la rehabilitación visual y estable a lo largo del tiempo. El crosslinking parece ser un método efectivo para restaurar, sin duda alguna, la estabilidad corneal en estos pacientes, por lo menos según la experiencia que he tenido en estos casos. Muchas gracias. Marcelo. No, tranquilo. Tranquilo. No, no. Van a ser todas críticas constructivas, como siempre. Ponele. No, bueno. Vos no tenés la culpa, pero el primer paciente que lo hicieron una creatotomía radial a los 17 años, realmente... Estoy totalmente de acuerdo, no hay dudas. Nada para decir. No hay dudas. Con respecto al tratamiento que propone el doctor Dachuk, hacer un crosslinking con el objetivo de estabilizar pura y exclusivamente la córnea es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que en algunos pacientes realmente se mantiene estable, pero en otros se empieza a aplanar la córnea y no sabemos cuándo termina de aplanarse. Entonces, si lo que buscamos es nada más que estabilizar, es muy difícil que realmente has tenido suerte, que se logre perfectamente el objetivo. En el segundo paciente, o sea, yo no haría crosslinking en un caso de creatotomía radial, salvo que sea un paciente que no esté hipermetrópico, que esté miope. Entonces, tal vez se lo haría. En el segundo paciente, que tenía una diplopia monocular, ese paciente tenía una diplopia monocular previo a la cirugía de cataratas. Y creo que el mejor tratamiento que podía haber recibido ese paciente es colocarle una lente intraocular con un estenopeico. Entonces, con eso hubiera solucionado el problema, no se hubiera tratado la córnea y el resultado visual seguramente hubiera sido similar o mejor y estable. ¿Puedo responder? Sí, sí, después... Yo creo que el... No sé, Marcelo, qué crosslinking utilizás. El equipo Obedro, no sé si Pilar, creo que también tiene mucha experiencia con este equipo. El equipo Obedro no genera una... Nosotros por ahí estamos, yo he utilizado muchísimo los equipos de crosslinking, digamos, con el protocolo de Dresden, que generaban realmente mucho aplanamiento. El equipo Obedro genera muy poco aplanamiento. Por eso es que realmente es muy útil. No sé si... Es verdad, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que yo te iba a preguntar... Es muy estable la reflexión. O sea, con el equipo anterior, por ahí, nosotros, inclusive con mi padre, cuando hacíamos PRK y cross combinado, los hipo corregíamos porque todos quedaban más 1, más 1,50 al año. Con este equipo menos. Igual lo que te iba a preguntar es, ¿por qué le haces 7,2 joules, o sea, el tratamiento completo, y no un tratamiento, como describe, por ejemplo, Teo Sayler, de 2,4 joules en 80 segundos, solo como para estabilizar? O sea, ¿por qué el cross completo, como si fuera una ectasia? Esa es mi única duda. Porque en estos pacientes, realmente, las córneas se comportan como una ectasia. Son una ectasia. Estos pacientes son muy complicados porque justamente por eso es que siguen evolucionando y son córneas que son un flan. ¿Y no te da miedo tallarla con el exímer? ¿Cuántas micras le sacás? Si vimos, no, si vimos, en los dos casos eran córneas con muy buenos espesores, incluso en el punto más fino, muy estudiados buscando el punto más fino. O sea, menos de 40 micras. No, no, claro. O sea, muy poquito. Sí, si tengo córnea suficiente, sí, sí. La primera condición es tener córnea suficiente. El problema es que muchos de estos casos tienen un adelgazamiento a nivel de las incisiones por la fibrosis. Entonces, no se puede aplicar esto. Pero si la córnea está dentro de los parámetros, yo creo que combinar para estines refractivos este tipo de cross-linking, en mi caso ha sido, o sea, yo presenté dos, pero tengo muchísimos otros casos con igual resultado. Tenemos una serie de 14 pacientes con cross-linking en cronotomía radial. Unos se detuvieron, otros empeoraron. Y la razón por qué van a seguir empeorando, en realidad, es que es una hectárea focal que se sucede con la incisión. Y si tú tienes incisión con microquistes, la tendencia va a ser hipercorrección, así le hagas 10 cross-linking. Las topografías que has mostrado, lo que vi, es de que mejoró justamente la parte plana, no la parte curva. Porque la parte curva va a seguir con esa irregularidad. Entonces, yo lo que haría sería, el cross-linking solamente, si las incisiones están totalmente cerradas, si no tuviera una hipercorrección progresiva, que es lo que sucede. Y otra cosa que tiene que ver es que cross-linking en incisiones produce más opacidades corneales. Y eso es el cuidado que tenemos que tener, quizás eso. Pásame un minuto, te paso el micrófono. Mientras tanto… Totalmente de acuerdo con Lucho. No sé si se escucha. De acuerdo. La ectasia es totalmente diferente. El cross-linking es para otro tipo de ectasia. Con esto conseguís cosas totalmente irregulares. Muchos gays, por ahí. Y sobre todo los pacientes que tienen fluctuación, no se lo vas a solucionar. Entonces, no es el cross-linking ideal para tratar este tipo de inestabilidad. Gracias. Yo quería hacer un comentario. Bueno, del cross-linking… Dejenlo hablar, déjenlo hablar. Hola, hola. Yo no estoy de acuerdo con el PRK. Nosotros presentamos un trabajo en Cataracta en Refractic Sensory hace como 20 años. PRK sobre queratotomía radial. La incidencia de Gays es brutal. Sobre todo, bueno, los casos que vos mostraste no tenían mucha fibrosis en los cortes. Pero yo creo que la audiencia se tiene que llevar la idea de que el PRK no es una solución sobre queratotomía radial. Porque si la hacen sobre esos cortes con fibrosis van a tener un Gays terrible y me parece que no soluciona nada. O sea que los casos que hay un atimatismo muy irregular, bueno, si no se puede solucionar con un lente fáquico habrá que pensar en un injerto de córnea. Pero no me parece que la solución sea ni el PRK ni el cross-linking. Mira, la realidad es que a nivel internacional también ya se está haciendo. Ustedes saben que estuve dando vueltas este año por varios lugares. Y no solo hacen PRK, sino que hacen PRK, PTK. O sea, van haciendo así. PRK, PTK, cross-linking, customizado. La PRK customizada para hacer una… En realidad tiene que ver con cálculos de lente intraocular. O sea, lo que nos estamos encontrando son con estos pacientes de RK que hay que calcular las lentes intraoculares y es imposible. ¿Vas a hacer un Gays? No, no, yo no digo que no. Digo que a veces no te quedan muchas opciones, salvo, como dice él, colocar las lentes con pinhole, que de pronto creo que… O el trasplante. O el trasplante. Pero bueno, antes de un trasplante, una PRK… Yo intentaría hacerle esto. Sí. Si no anda, haría un trasplante. Disculpen que pasó por adelante. A mí me parece que el mensaje que se tiene que dar es que para mí, a ver, me gustaría saber qué opina el resto. En estos casos de grandes irregularidades y de pacientes que han sido sometidos a queratotomía radial hace muchos años, la mejor opción es una lente intraocular estenopeica. Con eso es con lo que van a tener mejor visión y no se toca más la córnea y no tienen opacidades si no corres riesgo de tener más problemas sobre la córnea. Bueno, voy a dar final, chicos, voy a dar final porque nos están esperando en el filófano. Doy la última charla y empezamos. Muy bueno, Vitali. Gracias. Bueno, vamos a tratar… Muy bueno, Vitali. Y muy linda la discusión, ¿eh? Realmente creo que es lo más rico de todo esto, la discusión. Bueno, rápidamente, de estas cosas que uno dice, miralas pero no lo repites en casa sin apoyo de un adulto. Bueno, esto ustedes saben que yo ya hace rato que empecé a hacerlo y probarlo y los resultados están bastante interesantes. Les muestro este caso. Este caso es Félix, que esta es lactasia que tiene en su mejor ojo con una agudeza visual de 20-20 con esta refracción. ¿Cuál es el punto? Félix es un piloto comercial que vuela y que en este momento le han puesto como imposición. Digamos, no hay… Se da registro, se da licencia para volar, aunque tengas una ectasia en la medida en que tu astigmatismo sea menor de 2. Él en su peor ojo tiene más de 2 dioptrías, como ven 41-45, con una buena agudeza visual con corrección, ¿sí? Y esta refracción más 0.75 menos 3.50. Lo sigo hace bastante tiempo y entonces decidimos ir por una PRK con crosslinking. Entonces, en estos casos sí o sí tenemos que hacer una PRK customizada. La paquimetría ultrasonica era de 507, en el Apex era 508 y la paquimetría de la zona más delgada 493. Entonces, muy bien, voy al barrio. Yo trabajo con un eximer de tipo alegreto que para mi gusto en estas customizadas es la que más seguridad me da. Pero bueno, esto también lo podemos discutir, no hoy. Entonces, hacemos el perfil de ablación, que es este. Voy rápido en honor al tiempo. No voy a mostrar la PRK. Segundo paso, el crosslinking. Con 25 minutos yo hice un crosslinking completo. En estos casos no me gusta hacer un extra, ni hacer un cortito, ni hacer el deteo. Me gusta hacer un completo. 25 minutos de goteo con riboflavina en dextran, o sea, la hiperosmolar. Ya que tenía una muy buena paquimetría de 450 micras. 10 minutos de 9 miliwatts por centímetro cuadrado. Y luego, siguiendo con la idea que estamos ahora teniendo de pain-free PRK y pain-free crosslinking, las lentes de contacto embebidas en Ketorolac, que estamos teniendo un resultado realmente muy bueno. Fíjense, a las 24 horas posoperatorio, el ojo derecho fue el tratado, PRK y crosslinking completo. Fíjense que realmente no hay inflamación, no hay dolor. De hecho, el paciente a los 3 días estaba volando nuevamente. Epitelizó completamente a los 6 días. A los 15 días post tratamiento, miren las córneas que lindas que están. Y fíjense, casi 6 meses posoperatorio, agudeza visual sin corrección, 20-30, con un cilindro de menos 0, 50-85, 20-25. Y la paquimetría, realmente la variación de la paquimetría fue mínima, 473, 451 thin-s point. O sea que este paciente hoy podría pasar perfectamente el examen para seguir con su licencia de aviador. Entonces, recordemos un poco qué es la PRK customizada. Nosotros cuando hacemos PRK en este tipo de aparatos, podemos elegir tres tratamientos. En el primer tratamiento, lo que estamos tratando solamente es la refracción, o sea las aberraciones de bajo orden, miopía y cilindro. Fíjense como todo el resto de las aberraciones que están marcadas en verde, no se tienen en cuenta. En el segundo tipo de tratamiento, estoy tratando solamente las aberraciones de alto orden, ya que las de bajo orden, c4 y c5, están en cero. Y en este caso estoy relacionando como mucho 10 micras. Y este es el perfil, que también es válido. De hecho, Canelopulus está haciendo esto en la mayoría de los casos, solamente tratando la parte de aberraciones de alto orden. En estos casos, en los que realmente creo que puedo, lo que hago es asocio los dos tratamientos, hago el tratamiento refractivo y el de las aberraciones. Y este es el perfil de tratamiento, donde en realidad lo que estoy tratando son solamente 40 micras, como les decía. Yo llevo varios años con seguimiento, no en muchos pacientes, pero sí tengo pacientes. Este fue mi primer paciente, ya tiene 7 años de seguimiento. Y fíjense cómo tiene 20-25 con su mejor corrección, 20-30 sin corrección. La ablación rosa ya lleva 5 años de seguimiento. Y lo interesante de este caso es que al año de tratamiento ella se embarazó. Todos sabemos que una ectasia y un embarazo no es lo más divertido, ya que el riesgo de evolutividad en ese caso es importante. Sin embargo, como este ojo también recibió un cross-link incompleto, no tuvimos problema. Y realmente el cambio refractivo y topográfico es muy importante. Fíjense, esta es la ablación. En esa época yo todavía ablacionaba 50 micrones. En este momento no me gusta más de 40. Y Ana, nuevamente también, este es el pre. Acá tenemos el pre y el post. Fíjense, 3 años de seguimiento y también con muy buen resultado. Nuevamente, fíjense qué distinta que es la ablación en estos casos con respecto a una ablación solamente de miopía y astigmatismo. Entonces, para terminar, tenemos que tener en cuenta algunas cosas cuando vamos a elegir estos pacientes. En principio, la refracción tiene que estar muy ligada a las queratometrías y a la topografía. Tiene que haber una relación directa entre el eje astigmático del paciente y el cilindro topográfico. Si no la hay, tanto en cantidad como en eje, no es un buen paciente. Por supuesto, tener una buena paquimetría. No ablacionar, a mi gusto en este momento, más de 40 micras. Y el tema del normograma, todavía con tan pocos pacientes, es muy difícil realmente decidir. Yo sigo eligiendo por 50% de esfera y 75% de cilindro. Sé que Pilar y Hugo tienen otro. No hacen eso, se fueron más a una esfera completa. ¿No es cierto? 90% del cilindro y 70% de la esfera. Claro, subieron. A mí todavía me asusta, ya que los resultados son mejores de los que yo espero. Así que muchísimas gracias. Y me va a discutir... ¿Qué no llegó? No, bueno, Pilar, te invito a que me discutas vos. ¿Querés? Yo quería hacer una pregunta. Una pregunta que ha sido primero. En las extasias, el mapa epitelial nos dice que en el lápice por ahí es más fino el epitelio que en el resto. Sí. Entonces, vos tomás en cuenta eso, ¿cómo tratás el epitelio? Mira, yo esto... ¿Has hecho una trans epitelial o lo sacás primero? No, yo justamente esto lo estoy hablando con Roberto Pineda, porque te digo que pensar tridimensionalmente la importancia, o sea, pensalo conmigo, la importancia del epitelio en estos casos. Yo le decía, ¿qué es lo más fiable? ¿Ir por un LASIC? ¿Ir por una PRK? ¿Dónde está la remodelación epitelial post-aplanamiento mío? Y lo que me contestó es, Adriana, estamos hablando de micras. Estás hablando de micras. Estás hablando entre 30 micras, 40 micras. La importancia de 10 micras en estos casos epiteliales no tiene peso, no hace ruido. Pero si vos pensás que le vas a ablacionar 10 micras. Sí, yo no lo hago eso. Yo no ablaciono 10 micras. Te decía, Canelopulus está en este momento, prefiere hacer una reshaping de la córnea, de la parte de aberración, más que el tratamiento de la esfera y del cilindro. Él solamente trata las aberraciones de alto orden. Yo trato todo. 10 micras, 15. Exacto. Si ya tenés 10 micras de diferencia en el epitelio, por ahí sería conveniente. Digo, yo por ahí no sé tampoco cómo hacerlo, porque no la tengo clara. Pero creo que habría que empezar a ver los mapas epiteliales y hacer algo diferencial con respecto al epitelio. Yo estoy de acuerdo con vos, rápidamente. El punto es, si vos sabés que después va a remodelar. Va a remodelar diferente, pero el paréntema ya tiene otro volumen y otra forma. Entonces... Yo creo que lo ideal sería desepitelizar, hacer ahí el mapa y tratar en ese caso confiando que después... Es en general lo que hago. Yo le saco el epitelio, espero un mes, le hago una topografía y ahí considero que el epitelio es más parejo que si vos lo tenés hace un año, con afinamiento en el lápice, engrosamiento en la perifería. Bien. ¿Con qué eximer trabajás y terminamos? Con el de SAIS. Con el de SAIS. Bien. Tenemos que terminar. Los invito a después seguir discutiendo porque nos están esperando en quirófano. Así que bueno, creo que fue una hora preciosa, así que muchísimas gracias a todos por sus presentaciones y su discusión.